qué tal amigos de youtube como han estado muy buenas tardes y bienvenidos de nuevo proyecto mx autobotique mi nombre es rené y pues bien el día de hoy les presento este padrísimo evento de nuestro amigo oscar el cual es un fiel seguidor de nuestra página lo cual le agradezco muchísimo y en esta ocasión ya vino por la segunda parte de su upgrade ya le habíamos hecho anteriormente la parte de las bocinas le puso bocinas de la marca hertz en esta ocasión le pusimos un estéreo de la marca sony se le quitó el que traía se le puso una unidad de la marca sony aparte se integró un amplificador para el subwoofer y aparte un subwoofer con caja porteada ya prediseñado de la marca jl audio así que 20 acompáñame vamos a ver qué tal quedó mente pues muy bien amigos ya vamos a montar pero les quería mostrar cómo había quedado esta parte del trabajo aquí tenemos mi amplificador de este lado tenemos la pantalla que se le cambió vean qué bonita pantalla es una pantalla de la marca sony la cual ya tiene android auto carplay es una pantalla que queda bastante bien montada junto con su frente esto es el frente y es un marco para que le dé vista a toda esa parte del tablero y se vea como si así hubiera salido de agencia es una pantalla ya de nueva generación cambiando la pantalla que traía que ya estaba bastante viejita puesto que era la pantalla original aquí de este lado pueden ver el amplificador pueden ver toda la parte de mi cableado todavía no montamos el asiento pero si quería que vieran toda esa parte por la parte de acá pueden ver todo mi cable de corriente que es este rojo toda la parte de mi cable de tierra esto es cable calibre 4 100% en cobre de hecho detallitos como esto que ustedes pueden ver aquí que incluso el cableado está agarrado al mismo cuerpo del amplificador para tener un mejor control sobre la instalación y no se mande moviendo y cableado por todos lados incluso por la parte de aquí abajo pueden verlo como está agarrado aquí también el cableado por medio cinturones agarrado directamente a metal con esta otra base cita todo esto no lo van a ver ya después ni siquiera mi cliente lo va a ver pero creo que es importante mostrárselos en la instalación ya que la instalación no nada más es que se escuche bien sino que todo quede muy ordenado y estéticamente bastante bien para tener una instalación de calidad y que no me vaya a fallar en ningún momento aparte que todo el material que utilizamos pues es de primera línea ok aquí tenemos también mi cableado de rca este es el cableado de audio también igual 100% cobre y de este lado sale mi cable que va a alimentar el subwoofer en un calibre 12 igual 100% cobre y si se preguntaban dónde había quedado el control de bajos el control de bajos está por acá este control es para que mi cliente gradúe como tal la intensidad del bajo que quiere dependiendo de la música que él esté escuchando ya que les recuerdo que hay música que por default tiene mucho bajo en ese en ese momento pues se le baja música que no tiene tanto bajo pues se le empieza a subir este es un control que siempre debe de quedar a la mano de ustedes hay muchas personas que suelen ponerlo por la parte de ahí abajo y aunque no lo crean hay clientes que me lo han pedido en algún momento no es lo más recomendable nosotros siempre tratamos de dejarlo integrado para que se vea bastante bonito en alguna parte del mismo tablero o en algunas tapas ciegas o en algún lado alguna parte que sea muy fácil de sustituir a qué me refiero con esto que por ejemplo esta tapita si en algún momento se llega a vender el auto y quieren desmontar el equipo pues esta tapita se consigue muy barata vale no es lo mismo que agarrar y perforar por ahí una parte que tal que probablemente no se puede conseguir tan fácilmente así que el chiste es dejarlo a la mano y pensar un poquito a futuro en el momento en que se vaya a desmontar el equipo toda mi instalación si en algún momento el cliente me dice oye rené voy a quitar el equipo se puede quitar y volver a regresar al original sin ningún problema vale así que hasta aquí se los dejo y ahorita les hago la prueba de audio pues muy bien esta es la caja de nuestro amigo oscar es una caja ya con salida de aire o porteada aquí les está marcando el port para aquellas personas que no saben hay dos tipos de cajas que ya vienen prediseñadas cajas que vienen porteadas o cajas que vienen selladas en este caso es una caja porteada de la marca jl audio con un subwoofer de 10 pulgadas véanla se ve bastante bastante bonita ahorita ya se las voy a poner en el auto para que vean qué tal se escucha esta caja ya tiene sus borner solamente se presiona este borner citó para meter nuestros cables positivo negativo es una caja que pueden estar desmontando bastante fácil se ve bastante bonita es un subwoofer de 10 pulgadas no es para dar gran cantidad de bajo pero el bajo queda se oye bastante bonito así que esta es la caja de nuestro amigo oscar y pues bien vamos a ponerla en el coche para que la escuchen pues muy bien amigos vamos a hacer directamente la prueba de audio para que ustedes vean qué tal quedó ya el auto de nuestro amigo oscar ya no tarda nada en llegar ya tengo el tiempo encima y todavía me hace falta montar este asiento pero quería que vieran toda la instalación desnuda como les había comentado hace rato vean qué bonita se ve ya la nueva pantalla ya llegó oscar ya vean qué cuenta se ve la nueva pantalla y el amplificador de este lado así que vamos a escucharlo ya todo en conjunto para que se den una idea pónganse unos audífonos buenos de preferencia no 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 hay no 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 ahí puedes graduar el bajo ay alguien me está llamando ustedes perdonen es que es el bluetooth pues muy bien amigos espero que les haya gustado ya déjenme debajo el volumen espero que les haya gustado se oye bastante bien se oye bastante rico el bajo no es un bajo estruendoso ni mucho menos pero le da un acompañamiento padrísimo a la música ya ahí pueden ver los pies de nuestro amigo Oscar ya me está esperando así que necesito terminar el video la pantalla muy padre ahí la pueden ver muy bonita de este lado pueden ver incluso los tweeter que le montamos la vez pasada como les comento trae un set de medios de la marca Hertz el amplificador y para una tercera etapa está programado poner un amplificador para la voz por eso de hecho el cableado el bloque de distribución todo lo que vamos a utilizar esto es una instalación que se ha hecho por partes que es algo de lo que me preguntan muchas veces si necesito hacer toda la instalación de un jalón no, no la necesito hacer de un jalón la puedes hacer perfectamente por partes como nuestro amigo Oscar y obtener un excelente resultado dependiendo de tus necesidades así que en una parte bocinas tratamiento acústico después amplificador subwoofer después otro amplificador y así vas creciendo pero como lo ha hecho nuestro amigo Oscar con componentes de muy buena calidad pues muy bien amigo amiga que te pareció este auto de nuestro amigo Oscar y pues bien te recuerdo que si tú tienes un proyecto en mente con muchísimo gusto te podemos ayudar nuestro teléfono que te dejo por acá es el 5577 59 8498 así nos encuentras para Whatsapp y si es por medio de nuestras redes sociales proyecto MX Auto Boutique también te aparece por la parte de acá te recuerdo que estamos muy cerca del aeropuerto de la Ciudad de México únicamente trabajamos con citas así que por favor si te interesaría realizar un trabajo mándanos un mensaje échanos un telefonazo y con mucho gusto te vamos a atender espero que te haya gustado este video cuídate mucho hasta luego